Señores, rapidito, rapidito, porque el boxeo no se detiene. Y bueno, vimos la pelea de Joshua contra Oleksandr Usset. Un Joshua que comenzó muy bien, muy bien, pero terminó en un poco más de lo mismo. Y yo siempre les dije que yo estaba convencido de que Joshua iba a mejorar. Y Joshua mejoró. Yo sí creo que Joshua mejoró de una a otra pelea. Pero la mejoría no le alcanzó. Joshua estuvo más activo. Joshua tiró más la derecha. Joshua se vio con más deseo, con más necesidad. Creo que Robert García hace su trabajo. Creo que Robert García hace lo que tiene que hacer para elevar a Joshua. Pero no es suficiente. El talento que tiene Alexander Usset es francamente impresionante. La forma en que se mueve, la forma. Y yo creo que Alexander Usset no hizo ni siquiera el mejor de sus campamentos. Con el tema de la guerra, con el tema del conflicto ucraniano. Creo que él no hizo el mejor de los campamentos. Pero así y todo, siento que hizo no para ganar por decisión dividida. Yo no sé cómo ustedes vieron el combate, pero yo creo que esta debió ser una pelea por decisión unánime a favor de Alexander Usset. Y ahora viene, viene la posibilidad de una pelea para todos los tiempos. Viene una posibilidad de una pelea para definir quién es el mejor pesado de esta generación. El propio Tyson Fury ya comentó que él estaría dispuesto a enfrentar a Usset si el dinero es el correcto. ¿Y cuál es el dinero correcto? Bueno, tanto Joshua como Usset ganaron 40 millones de base, 40 millones. Ahí vienen otros más dinero que entrarán por el camino. Bueno, yo estoy seguro que una bolsa de 100 millones, 50 y 50, sería más que suficiente para Tyson Fury. Esto tengan así. Pero ¿cuál es el tema principal de este momento que quiero hablar con ustedes? Señores, ya es oficial. Ya es oficial una de las peleas que ustedes estaban pidiendo. Caramba, no la tengo acá. Una de las peleas que ustedes estaban pidiendo, la pelea de Dimitri Vibor y Zurdo Ramírez. Ya es. No la tengo acá. Bueno, la pelea entre Zurdo Ramírez y Dimitri Vibor ya es oficial. 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Dónde? En Arabia. En Arabia Saudita. Una vez más, los observadores se van al desierto. Porque en el desierto no solamente hay arena y petróleo. Hay mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y evidentemente, esta es una pelea que va a organizar la gente de Vibor, que son la gente de Dazón. Y ahí estos han encontrado un lugar perfecto para hacer peleas, ganar plata y hacer ganar plata a los boxeadores, que es lo importante al final del día. Y esta pelea va a tener lugar el 5 de noviembre. Va a ser muy interesante porque yo sí creo que es una pelea de riesgo para Vibor. Canelo Álvarez ya habría peleado en septiembre contra Gennady Golovkin. Por supuesto que Canelo es el gran favorito para vencer a Gennady Golovkin. Pero nada está escrito en piedra en los deportes de combate, como ya bien lo demostró la pelea de Kamaru Osman y Leon Edwards. Pero asumiendo que Canelo ejerza este favoritismo y derrote a Gennady Golovkin, Canelo tendría que sentarse a esperar. Sentarse a esperar por qué es lo que viene entre Vibor y Zurdo Ramírez. Ahí estamos de acuerdo que también Vibor es el favorito para vencer a Zurdo Ramírez. Es el favorito. No puede ser de otra manera. Vibor con lo que hizo ante Canelo Álvarez, la victoria que tuvo en algún momento contra Smith, la victoria que tuvo contra Sullivan Barrera. Yo creo que la historia de Vibor es otro boxeador que estaba invisible antes de enfrentar a Canelo, pero que con Canelo ya saltó a la fama. Y yo siempre les decía, atención con este hombre, atención con este hombre, que este hombre es muy bueno. Bueno, Zurdo Ramírez es un gran boxeador. No le voy a dar ningún mérito a Zurdo Ramírez. Es un hombre que fue campeón en 160, un hombre que es fuerte, un hombre que como buen mexicano hay que hay que matarlo encima del ring. Pero yo siento que los recursos de boxeo de Zurdo Ramírez no llegan al nivel que tiene alguien como Dimitri Vibor. Y creo que Vibor lo tiene todo para hacer mucha más plata. Yo creo que Vibor va a hacer mucha, mucha más plata que la que hizo contra Canelo. Vibor contra Canelo ganó tres millones. Tres millones y comparen lo que ganó Vibor con lo que ganó Carlos Smith, con lo que ganó Billy O'Saunders, con lo que ganó incluso Gildirim. Gildirim ganó cuatro millones. Y qué cosa es Gildirim al lado de Dimitri Vibor? Yo estoy convencido de que esta gente llegara a un acuerdo porque en Arabia han encontrado la forma perfecta para hacer mucha plata. Pero no cabe duda de que esta es una una pelea que trae riesgo, trae riesgo para alguien como Dimitri Vibor. Porque yo creo, y en esto podemos estar de acuerdo, yo creo que es más complicado Zurdo para Vibor que Gennady Glocken para Canelo. Y esto lo digo con todo respeto para Gennady Glocken. Pero yo sí creo que el tiempo tiene algo que ver en todo esto. Creo que el tiempo tiene que ver en todo esto. Yo sé que Vibor se encuentra en su prime, Canelo está en su prime. El Zurdo está en su prime. En su prime, Glocken, yo creo que sus mejores días quedaron atrás, aunque sigue siendo un tremendo, tremendo guerrero. Pero quería dejarles esta noticia, que es una buena noticia. Yo creo que esta es una buena noticia que sigue reforzando la parrilla de la segunda mitad del año. Yo creo que esta es una noticia que sigue fortaleciendo el boxeo en la segunda mitad del año. Y creo que todos vamos a estar contentos, no solamente con la pelea de Canelo y Glocken, sino que esta pelea de Vibor y Zurdo es la correcta para hacer y le hace justicia al Zurdo Ramírez. Ya después veremos qué pasa. Ya después veremos si Vibor pasa por encima del Zurdo, si Zurdo es capaz de aguantar a pie firme todos estos embates. Ya esa es otra conversación. Pero yo creo que el boxeo ha tomado una medida correcta. Todos sabemos que el equipo de Vibor quería enfrentar a un inglés, al Waxi, en Londres y la AMB hizo lo correcto. Yo creo yo y anoche yo veía al presidente Gilberto Mendoza y él me decía tú me criticas a mí. Yo le digo no, yo critico lo que me parece mal, pero también digo lo que es bueno. Y creo que esto que dijo la AMB de que tenían que enfrentarse es algo que vale realmente la pena. Así que ya lo saben ustedes, vayan circulando la fecha 5 de noviembre. Dimitri Vibor, Gilberto Zurdo Ramírez van a pelear por el título del mundo en Arabia Saudita. ¿Quién no está contento con esto? ¿Verdad?